¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar algo bastante, bastante interesante, y es que les voy a enseñar todas y cada una de las ubicaciones de todos los artefactos alienígenas que han salido hasta el día de hoy que se está grabando este vídeo. Son todos los artefactos alienígenas que han salido en estas cinco primeras semanas, así que no se despeguen, quédense hasta el final para que tengan todas las ubicaciones. Para la primera ubicación de todas vamos a tener que venir a esta zona, es donde está el restaurante de hamburguesas, el Deren Burger, donde está Lock Jam, y vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Seguimos en el mapa rápidamente, y es que en esta zona venimos y es el primero, simplemente tenemos que pasar por ahí y listo. Ahí está, es la primera ubicación, vamos a ver las demás. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la torre que se encuentra cerca de la Costa Creyente, que es esta zona, aquí en Milito. Y es que en la torre, o cerca de la torre, vamos a poder encontrar nuestro segundo artefacto, ahí está, el segundo artefacto alienígena que vamos a tener esta semana. Lo tomamos y listo. Para los que quieran ver su ubicación, es exactamente aquí, ya tendríamos dos. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a el huerto, y vamos a ver que en el huerto vamos a tener aquí esto. Para los que quieran ver exactamente el mapa, es aquí. Nosotros lo tomamos, ahí está, ya tendremos uno más. El cuarto lo vamos a tener justo en el centro del mapa, donde era la aguja, vamos a ver que justo en el centro ahora tenemos algo nuevo, y es esto. Venimos y lo tomamos exactamente aquí, en el mero centro del mapa, con eso ya tendríamos cuatro. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a arrancar un rancoroso. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra última pieza. Nosotros venimos, la tomamos y listo. Con eso tendremos las cinco ubicaciones de esta semana, les enseño en el mapa. Es exactamente aquí, el rincón rencoroso. Bueno amigos, para hacer este desafío, bueno. Bueno amigos, para recolectar todos los artefactos alienígenas en una partida, le recomiendo tener un alien, un UFO. Bueno amigos, para tener todos los artefactos en una partida, les recomiendo agarrar un ovni y lo que vamos a hacer es ir uno por uno por todas esas cosas. Aquí está el primer artefacto, aquí, como ven, en esta zona. Les pongo en el mapa, la ubicación. Aquí tenemos la primera parte. Ahora ya que tenemos el alien, vamos a movernos lo más rápido que podemos por las otras partes, así que vamos por el siguiente. El segundo artefacto lo vamos a tener en esta zona, aquí, venimos por él. Ahí está, el segundo, y les enseño su ubicación en el mapa. Es en Parque Placentero, cerca de la Torre Guardiana, aquí en esta casa. El tercero lo vamos a tener en este puente que se encuentra acá. Venimos. Amigos, no me deja tomarlo. Nos bajamos. Esa es el tercero. Les enseño su ubicación en el mapa. Es en este puente. Ahí tendremos el tercero. El cuarto artefacto lo vamos a tener en esta zona. Aquí está. Venimos por él. A ver, bajamos. Ahí está. Les enseño en el mapa. Aquí está la ubicación del cuarto. Y nada más nos falta uno. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a esta Torre Guardiana y vamos a venir aquí. Entonces venimos y tomamos el artefacto alienígena. Se encuentra exactamente en esta zona. Con eso tendremos los cinco artefactos alienígenas que salen en esta semana, que es la semana dos. Para la primera ubicación vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso y vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a ver que acá arribita vamos a tener nuestra primera ubicación. Vamos a venir y aquí está. La tomamos. Para los que quieren ver exactamente en el mapa. O es exactamente aquí. Con eso tendremos la primera ubicación. Para la segunda ubicación tendremos que venir aquí a la ciudad de la calavera. Y vamos a ver que tenemos que venir a este edificio que tenemos aquí. Lo que vamos a tener que hacer es simplemente estar subiendo, subiendo, subiendo. Hasta que lleguemos al piso correspondiente donde se encuentra el artefacto. Está. Aquí está. Nosotros venimos aquí y lo tomamos. Para los que quieren ver exactamente su ubicación en el mapa, ciudad calavera. Y se encuentra en esta zona. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Castillo Coral. Y vamos a ver que en la ubicación que vamos a ver aquí adelantito, en el centro del castillo, vamos a tener nuestra tercera ubicación para encontrar el artefacto. Venimos aquí. Y aquí se encontraría. Perfecto. Y ahí llevaríamos tres, nos faltan dos. Para el cuarto artefacto vamos a tener que venir a esta casita que se encuentra aquí, en Acantilados Arenosos. Ahí está. Ahorita les pongo mejor la ubicación. Y arriba de este barco vamos a tener nuestro artefacto. Nosotros nos vamos, dejamos a este compadre, pues les enseño la ubicación. Eso, aquí. Para la primera ubicación vamos a tener que venir a Cetos Sagrados y vamos a tener que venir a esta zona. Exactamente aquí se encontrará la primera ubicación de nuestros artefactos alienígenas. Les enseño en el mapa exactamente cómo se vería. Aquí es esta zona y con eso tenemos la primera ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la Alameda Afligida y vamos a tener que venir a esta casa. Nosotros abrimos y exactamente aquí tendremos nuestro segundo artefacto. Les enseño en el mapa su ubicación. Es exactamente aquí. Por eso tenemos dos artefactos. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Muelles Muglintos y vamos a tener que venir a esta zona exactamente. Les enseño en el mapa exactamente cuál es la zona. Es aquí. Y con eso tendríamos la tercera ubicación de los artefactos alienígenas. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a Albercas Adormecidas y vamos a tener que venir a la casa que se encuentra acá atrás de la casita amarilla. Nosotros entramos y aquí tendremos la ubicación de nuestro cuarto artefacto. Les enseño en el mapa. Es exactamente aquí. Y con eso tendremos ya la cuarta ubicación. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a Acumulaciones Sagradas y vamos a tener que venir exactamente al edificio número 4. En este edificio vamos a ver que en esta zona se encontraría nuestro quinto artefacto. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Es aquí. Ahí está. Y con eso amigos tendremos todos los artefactos alienígenas de la semana 4. Para el primer artefacto alienígena vamos a tener que venir a Campo Caliente. Y vamos a tener que venir a la torre del reloj que es la torre que está hasta acá. La torre más alta. A ver que se les enseño en el mapa. Ahí está. Es exactamente aquí. Es esta torre. Y vamos a ver que si nosotros rompemos aquí vamos a tener... Amigos, nos caímos. Nuestro artefacto completamente ahí. Espérame, dos segundos. Ahí está. Ahí se encontrará nuestro artefacto alienígena. Ahí lo podremos ver. Bastante, bastante sencillo como lo vamos a obtener. Vamos con la siguiente ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la Costa Creyente. Y vamos a tener que venir a la Casa Azul que se encuentra aquí exactamente. Les enseño en el mapa. Esa es su ubicación. Y vamos a tener el artefacto exactamente aquí. Ahí vamos a tener nuestro artefacto número dos. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Metrópolis Mercantil. Y vamos a tener que venir a esta zona. Exactamente aquí se va a encontrar nuestro artefacto alienígena. Les enseño en el mapa. Exactamente es atrás donde se encuentra la parada de autobús. Exactamente ahí tendremos la tercera ubicación. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir exactamente a esta ubicación. A esta zona que se van a ver aquí. Les enseño en el mapa. Justo hasta arriba de acantilados alienosos a la derecha. Aquí vamos a tener nuestro artefacto alienígena. Simplemente vendríamos y tendríamos que recogerlo para obtenerlo. Para la quinta y la última ubicación vamos a tener que venir a Parque Placentero. Y vamos a tener que venir justo a la parte de la zona.